Pues bueno, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla Podemos ver como claramente, pues si Si el esposo de obviamente Raúl encaró a Madison Anderson y le quiere decir todas sus verdades Pues estaba el novio, ah no es cierto, esposo perdón De Madison, es que ya Ya también como que si te confundes con tantos novios, que novias, que no se que, que esposos, que prometidos Si te confundes Pero estaba el esposo de Raúl Alan y de repente que encaró a Madison y le dice No gracias, pero obviamente quería platicar sobre el respecto de su amistad Que se quebrantó después de los comentarios Y si mencionó en algún momento que los comentarios de las redes sociales pueden confundir a las personas Como diciendo, no te metas con mi hombre, déjalo en paz Obviamente ahorita Raúl no está soportando y el que diga, ah no, no es cierto, no es porque está ahí, no No, 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 si es porque está Alan ahí Y digan lo que me digan, yo siento que su relación es alejada de los medios Y por eso no quería que Alan entrara a la casa Y es válido para Raúl para que se diera cuenta como está la situación Pero pues está afectando más que ayudarle Ahorita está literalmente acostado, se quiere poner a llorar No está soportando Y está bien Raúl ya se quiere ir, es el que menos lo necesita Y lo ha dicho como 10.245 veces A mí ni siquiera me interesa Imagínense, está una semana de la gran final O sea, no va a ganar, está más que obvio Pero ya se quiere ir Y está una semana A una semana de una final Imagínense qué tanto le debe de importar eso O sea, no le interesa estar ya en la casa de los famosos Ya lo que hizo, hizo ¿Qué opinas? Suscríbete y compártelo al like Nos vemos, chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias!